Yo en la primera jugada que Pedro quiere salir jugando con Germán y se traba, le dije al Pato, Pato, hoy no podemos jugar, ya está. Tenemos que cambiar el chip nuestro, no vamos a poder hacer lo que trabajamos toda la pretemporada, lo que viene mostrando el equipo, hoy no. Hoy no, y bueno, y había que transmitírselo a los jugadores cuando ellos ya tienen incorporado el juego, entonces nos costó eso. Y obviamente el rival acostumbrado a jugar prácticamente siempre así y se acomodó mejor. La realidad fue un poquito esa, y en el segundo tiempo intentamos cambiar a lo que no jugamos nunca y bueno, se emparejó el partido y hasta nosotros lo pudimos hasta ganar, pero bueno, nada, esto es lo que tiene el fútbol que siempre no te deja nunca de sorprender y bueno, uno tiene que estar preparado para todo, por lo menos a mí no me gusta. Lo que me costaba decirle a Rosso y a Germán, tirarla, tirarla para arriba, era, mismo Pato me decía lo mismo, no te vi nunca decir eso, me decía, y bueno, había que hacerlo, lamentablemente uno no lo siente, pero bueno, a veces el partido te pide a otras cosas y uno tiene que ser abierto a todas esas cosas también y tiene que saber más allá de la idea y los gustos de uno lo que te va pidiendo el partido, lo que te va pidiendo el equipo era otra cosa. Entonces bueno, nos sirve, nos sirve para también se puede dar este tipo de partidos, van a ser los mínimos, los menos. Ojalá que podamos mantener nosotros el juego que a todos nos gusta o por lo menos el que uno siente. El carácter que tuvieron los jugadores para llevar a cabo este partido tan difícil que se planteó en un terreno difícil, en un campo de juego donde no podíamos hacer lo que entrenamos, más rápidamente ellos entendieron el mensaje, se dieron cuenta de lo que nos estaba pasando y encima el resultado adverso, que nos tocó ir perdiendo el partido. Y bueno, nunca se dieron por vencidos, siempre fueron, fueron a buscar el resultado de la manera que podíamos y eso fue creo que lo importante, el carácter, lo que mostró el equipo hoy que no era sencillo y bueno, por lo menos se pudo empatar el partido. Sí, la verdad que estamos muy contentos más allá de que uno quería ganar, obviamente y en casa y en el primer partido, porque más allá del clima y obviamente que fue importantísimo en el desarrollo del juego, creemos que tenemos cosas muy positivas que ha mostrado el equipo, con las incorporaciones que en una situación adversa hayan entrado y lo han hecho, a mi entender, de buena manera, tanto los chicos que debutaron como los que les tocó entrar, lo hicieron muy bien y nos dan muchas variantes para lo que viene, entonces la verdad que estamos contentos porque vemos que el plantel cuando esté completo tenemos mucho recambio, vamos a tener una competencia interna muy buena que eso va a hacer que el equipo se potencie.